El Parque de la Imaginación, un lugar mágico donde podrás recorrer este acuario en forma de túnel y podrás observar variedad de peces, un lugar sorprendente Este recorrido es una de las nuevas atracciones que trae el Parque de la Imaginación ¿Qué tal amigos? Arrancamos una nueva aventura aquí en el Tratado Me encuentro en lo que es el nuevo Parque de la Imaginación aquí en lo que es el Distrito de San Miguel Vamos en esta nueva aventura, yo soy Leo, vamos para allá El Parque de la Imaginación queda ubicado en el Distrito de San Miguel a la espalda de la Universidad Católica del Perú Así es amigos, como dije, me encuentro en lo que es el Parque de la Imaginación La entrada para adultos está a 25 soles y para los que es niños está a 15 soles si quieren, si vienen con auto, el estacionamiento está a 10 soles para que ustedes puedan entrar aquí a lo que es el nuevo Parque de la Imaginación un lugar de entretenimiento Aquí podrás tomar de foto con esta imagen de la sirena y poder recorrer todo el lugar y conocer diferentes especies de peces Acá vamos a poder encontrar lo que es un circuito donde están todas las peceras de diferentes animales de especies También acá hay una sirena impresionantemente grande, miren la espalda de la turqueta ¿Ves? Se están viendo ahí que pueden tomar sus fotos, todo lo que sí Este lugar es impresionante Lugar Ariel Amigos, no se olviden dejar en la parte de abajo sus comentarios a ver que tal está pareciendo este lugar de lo que es el Parque de la Imaginación En el recorrido podrás encontrarte con esta inmensa pecera Un lugar mágico Miren, también encontramos acá el payaso de Nemon El pez payaso Aquí es muy bonito También hemos encontrado en la parte de allá Es un barco en sí Y lo alucinante es que en la parte de acá usted puede comprar su comida, aquí es una moneda y ahí fileta las peces de acá Para que puedan interactuar con los más pequeños Los pequeños pueden interactuar con los más pequeños Es un tipo de orden de acá Miren, de esto les decía En este lugar mágico de fantasía podrás disfrutar los más pequeños y los más grandes Un lugar muy bonito Miren, amigos, esto es alucinante Esto es como un tubo Miren, alrededor de donde están todos los peces Miren Esto sí es Alucinante Acá viene el pez Matarraya Calupegato Miren Qué chévere Aquí va acá Miren Qué alucinante es esto Es como se tira Pasando Bajando Pasando Pasando de goma Un túnel Del mar Lo que se siente es una sensación Al mirar solamente la parte de la carrera Es alucinante Esta pecera en forma de túnel Es alucinante recorrerla Podrás observar diferentes variedades de peces Un lugar muy, pero muy, muy bonito Para venir acá a visitarlo Miren Miren A ver Está En la vía Acá va A ver Este tubo de avión No está Un suelto nada más Chévere Ah, miren No quiero visitarte ¿Qué es eso? Ah, te mareo Ah, te da vuelta Ah, ya Te da vuelta Tú dentro me estoy mareando Ay, qué loco Ay, te marea Ay, te marea de verdad Ay, qué alucinante Ay, se siente como que te da Dando vueltas Esto Ay, qué alucinante Mira, se ve como si estuviera dando vueltas Pero realmente no sé si está dando vueltas De mi cabeza Te marea Ay, qué loco Qué alucinante Mira, ustedes se ingresan aquí Te siente como si esto te daría vueltas De manera de verdad Es una sensación increíble Así vamos a seguir con este recorrido Aquí en lo que es El parque de la imaginación Dejen en la parte de abajo sus comentarios, amigos Pues ahora vamos a hacer un recorrido Por el mundo fijano De la sabana Vamos por allá Vamos a hacer el recorrido A lo que es la sabana africana Vamos a pasear por todo este recorrido Allá miren Para lo que puedan observar Necesito de nuevo Vamos A la aventura El hermano de Dimitri Ah, ya mira, ahí está Hay un hipopótamo allá Ah, caramba Ahí está el hipopótamo Vale Pero acá también podemos encontrar otro hipopótamo Un hipopótamo Un rinocerote Un rinocerote Así es amigos El recorrido hacia la sabana africana Es totalmente increíble Podrás conocer un poco más de los animales Como los leones Los tigres Los cocodrilos en sí es algo muy entretenido y podrá disfrutar los peques, los más grandes. Este recorrido es algo alucinante por recorrer la sabana africana aquí en el Parque de la Imaginación. Amigos, miren, ahora vamos a entrar a lo que es el Mundo Jurásico, voy a entrar a lo que es el Mundo Jurásico de lo que es el Parque de la Imaginación, acá tenemos al Mamut, a tamaño real, al Ibalcán, mira, al Ibalcán, la era de Rental, esto sí es alucinante. Amigos, no se olviden de dejar en la parte de abajo sus comentarios. Estamos viendo lo que es el Mundo Jurásico, aquí en lo que es el Parque de la Imaginación, no se olviden en la parte de abajo dejar sus comentarios, qué tal está apareciendo todo este video. Miren, mira, mira. Ah, aquí va acá. Qué chévere. Miren, ¿qué va acá? Son las buenas. Ahí es el M3. Ah, estamos desde el Mundo Jurásico, miren. Este es el carro que... Miren, ven. en el mundo jurásico hay arañas gigantes de la película aquí también podrás encontrar la era jurásica en este parque de imaginación así es amigos en un momento terminamos esta aventura aquí en lo que es el parque de la imaginación en San Miguel a mi parecer este lugar está totalmente increíble un lugar para pasar un día genial no se olviden en la parte de abajo dejar sus comentarios que tal les pareció el video también suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales y sin nada más que decir nos encontremos en una próxima aventura yo soy Leno y esto es Atrapados en las aventuras vamos para allá